Quería yo saber, y con técnico joven, de los trabajos que yo digo de que veo poco, los trabajos, por ejemplo, ¿por qué veo poco? Esto te lo digo. ¿Vos te acordás que yo achicaba? Sí. ¿No? Claro. ¿Qué equipo achica ahora? Y eso, a ver, mi punto de vista, para explicarle a la gente, yo digo que es el problema de trabajar, ¿me entendés? Ahorita que dices esa, recuerdo una vez que estábamos jugando contra Brasil, un sub-23, Ricardo, un sub-23, y estaba un partido intenso, estábamos empatados, 0-0, tiro de esquina a favor, y me quedo yo a marcar, y me dejan mano a mano, mano a mano atrás, viene el tiro de esquina, sale el portero, lo corta, y el delantero me pica, el portero despeja, yo lo sigo, fildeo, gano arriba. ¿Me pusiste una regañada, Ricardo? ¿Eso no fue en Dominicana? En Dominicana. En Dominicana. En Dominicana. Una regañada, ¿vieras qué clara se me quedó, Ricardo? Te sigo, te sigo, porque una cosa muy distinta es jugar al fuera de lugar, no solamente correr para adelante y levantar mano. Y otra cosa, que me acuerdo que yo te decía, no te escuchaba, no te escuchaba, yo decía, pero si la hice bien, decía yo, y hasta después que llegamos al medio tiempo, me dijiste, síguelo tres pasos, no se la dieron rápido, ahora sí, vas para adelante. Pero me pusiste como campeón en el partido, me manoteabas y me manoteabas, y yo decía, pero sí me quedó muy claro. No, ni periodistas, ¿se acuerdan? Que vos me hiciste acordar, ni periodistas, estos extractores que tengo, ahí nos dieron la medalla de bronce. Sí. Pero primero Brasil, segundo Argentina, tercero jugamos contra Colombia. Mirá los equipos que vinieron y salimos terceros que terminamos ganándole a Colombia. Sí. Y perdemos un partido increíble, 4 a 3, si no me olvido. Con Argentina, con Argentina. Con un gol de la mitad de la cancha, sí, y nos gana el Massi. El Massi no, no, el Massi no. No, era el 9, el López. Sí, el Rubio este, sí, 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 sí. López, López, perdón. Sí, que fue el Barcelona después. Tenía un solo, no, tenía un equipazo, y contra Brasil, como decís vos. Claro. Sí. Con Brasil, me acuerdo. Íbamos bien empatados, me sacaste y ahí perdimos, sí, me acuerdo. Por ahí la debo tener, esa medalla, no me acuerdo dónde era, la tengo que buscar, esa medallita, que no le dan importancia. No, le dan importancia, Ricardo. Hay cosas que las damos por hecho, es decir. Sí, 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 pero ojo, no era, a lo que quiero decir, que no era de CONCACAF. No, no, no era. Fue de Brasil, Argentina y Colombia, por eso ahora me acuerdo. Sí. Y sí, siempre enseñé de la chique, porque la chique para mí, bueno, lo estudié y tuve la suerte de estar con Arrigo Saki en el Congreso de Pachuca. Así, mano a mano, como estamos con vos, así tuve a Arrigo Saki, ¿por qué este y por qué el otro? Le pregunté todo. Lógicamente, tenía un equipazo con Malini, Ibaresi, Tazótico, Tacurta, Donadoni, Ivani, tenía Gulli, de nueve, sí. Van Basten. Van Basten. Sí, sí. Pero ojo, a lo que iba yo, ¿de qué me gustaba ese equipo? La chique. Ese equipo dejó 18 fuera de lugar a Hugo en el Real de Madrid, ¿eh? 18 fuera de lugar le metió el Milan. 5 a 0 le ganó el Milan. Era una barbaridad. Por eso te preguntaba, Hugo, que vas, que estás viendo como yo. Nadie es chica. Y terminó con esta. Equipos largos, largos, Ricardo, allá. Pero aparte, hay jugadas que yo las tenía, por ejemplo, tengo que marcar el volante por afuera o el extremo, como lo quieras llamar. Para mí son más volantes, son pocos los extremos. Mi lateral tiene buena marca. Entonces yo le preguntaba, fui acá a una escuela, Bari, para que grabaran de arriba con los drones. Y yo le decía al pibito este, por ejemplo, vamos a ver que se llame Hugo, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, Hugo, déjelo que lo encare. Déjelo pasar. Para que mi defensa trabaje el centro. Perfecto. Ahora, no lo dejes pasar. ¿Qué va a hacer él? Como no tiene esa habilidad, no todos tienen ese dribbling para gambetearte, va a tocar para atrás. Cuando toca para el volante, que está de, lógicamente, está de apoyo, como se dice, yo se la doy al extremo. El volante no, algunos pasan, pero otros no se quedan de apoyo. Se queda de apoyo. Ese extremo volante no encaró, no lo gambeteó. Tocó para atrás, fuera. Está robotizado. No está robotizado, eso es trabajo. Y yo lo hacía, yo con Wilson Brañolati. ¿Y cuántos tenías para marcar? Ya de ahí, con ese solo achique, mínimo dos o tres jugadores quedan fuera de la acción. Menos gente para marcar, puedes irte después a dos contra unos, tres contra unos. Pero si recupero, te mato en el contragolpe. Claro. Y hoy no lo veo. No lo veo. Entonces yo digo, ¿será que yo trabajaba tanto? Que yo los mataba a mis jugadores, como dicen muchos. No puede ser. No, 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 no. Solamente son esas referencias, Ricardo, que de repente dejamos pasar o creemos que los jugadores ya la saben, que las hacen en automática. No, eso no son así. No, eso tiene que estar bien solvente. Sí, tiene que estar bien solvente. No, porque ese trabajo tiene que estar bien sincronizado. Muy sincronizado. Tiene que haber una coordinación barba. Claro, aparte de salir... A través de repeticiones que los jugadores ya saben que esa jugada hacia allá, ya saben. No es por el grito de uno, como era antes cuando se jugaba. Salimos. No, no, eso es automático. Es una jugada ya trabajada. Pasa esto, hacemos esto. Pasa esto, hacemos esto. Nos gambetean. No, estamos todos bien paraditos para sacarla. Sí, no, es puro trabajo. Pero es lo que yo veo, y entonces por eso estoy haciendo esto, que me escuchen los técnicos y digan, ¿y este qué? Cosas que lo han hecho grandes equipos y ni un equipo lo hace. ¿Por qué no achicamos? Y terminamos con esto. ¿Sos de los que paran en las pelotas paradas en el área? ¿Te refieres en los laterales? Sí, sí, acá. Depende de las alturas. Tiro libre de ellos acá, y todos se están parando acá. En la línea del área grande. Y también tiene que ver, yo por ejemplo, ¿qué veo? Hasta mi portero. Si es un portero que sale, si es un portero que... Entonces, yo creo que lo hago depende del equipo que tengo, Ricardo. Pero sí trato de ganarle ahí un poquito a todo eso. Mira, vos sabías que yo paraba antes, ¿no? ¿Te acordás? No. ¿En el punto de penal? Ay, para atacar de frente la pelota. ¿Y para achicar? Ya me acordé. Ya, 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 sí, 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 tienes razón. Ya, ya me acordé. ¿Para achicar? Sí. Ojo, gritábamos. Ojo, o si no teníamos otra palabra, bajá, no sé, por ejemplo, bajá Borgetti en la otra selección. La selección nuestra, capaz, bajá Sandoval o cuidado Luisito Pérez. Cambiábamos la palabra. Sí, y lo trabajábamos mucho. Salíamos, sosteníamos porque se volvía a tirar para atrás el cobrador. Sí, y nos metíamos. Y nos volvíamos a meter. Sí, ya lo recuerdo, Ricardo. Sí, 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 sí. Un poquito de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos dicen, no, pero todo lo que trabajaba. Yo digo que a mayor cantidad de trabajo que tenga un equipo, tiene mayor variantes. No es un equipo que se vea siempre igual, igual, ¿no? Tenemos que es una variante, que es un achique. Sí. No era el trabajo siempre. Algunas veces nos achicábamos. Nos quedábamos trabajando en la zona y hay veces que sí achicadas. Es que ahí, Ricardo, vas a la inteligencia de los jugadores, porque lo que intentamos hacer es darle opciones al jugador. Claro. Para que ellos dentro del terreno de juego. Para ello decidan. Claro, lo decidan. Porque a veces el mismo jugador dice, no estoy porque estoy ahogado, no estoy para estar achicando, hablo con mis compañeros, en esta nos quedamos. Lógico. Y entonces es una opción que tú le das al jugador en el terreno de juego para que ellos tomen lo más conveniente para el equipo, ¿no? En ese momento. El jugador siempre, el trabajo de la semana es para perfeccionar. Trabajar, la repetición, eso es lo que te da la perfección. Y el trabajo colectivo, que ya, como siempre dije yo, hay cosas que ya la saben de memoria. Esto es como escribir papá, mamá, o había, lo vas a escribir sin H. No, ya lo sabés. Esto es lo mismo. Ahora, que decides el jugador. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que estás en la banca y, eh, esto, eh, lo otro. No, porque lo confundís un poco. Podés dar un grito, sí, ojo, pero punto. Tienes que dejarlo al jugador, su iniciativa, su creatividad, lo que él está viendo en la cancha, lo que viene decir vos, pero yo veo que hoy no hay ese achique. En pelota de movimiento, como hacíamos antes, que lo hice con Wilson, con Pepe Cruz. Hoy todos son técnicos. Herrera, el Potro Gutiérrez, Mario García. Te nombré, todas las defensas son todos técnicos. Sí. Significa que yo trabajaba, no sé para qué, porque nadie lo hace. No aprendieron, o no le gustaba. Mario trabaja muy bien, Mario trabaja muy bien todo eso. Yo creo que es de los que más se enfrasca en todo eso, sí. Me dijeron que tiene su carácter, eh. Sí, sí, sí. Mario, sí, cada que lo enfrentaba, me tocó enfrentarlo tres o cuatro finales, fíjate a Mario. Sí, Atlante es uno de los equipos que ha venido ahí, como vos tuviste Tampico también, ¿no? Tampico también, jugamos dos finales, estuvimos un año ahí y las dos finales nos enfrentábamos. Claro, vos también Tampico. Bueno, por eso llegaste, por logros que has tenido, por eso que ya has logrado, llegaste a la selección. Que después lo que pasó, como siempre en este fútbol, pasan cada cosa que no entendés, ¿no? Sí, situaciones, Ricardo. Claro, a ver, te entiendo vos, si estuvieras en la selección mayor, no. No, seguro que no ibas a cambiar la selección mayor por ir a Puebla, mi loco. Pero estando abajo dijiste, no, quiero seguir demostrando quién soy, ser técnico de una primera división. Si no, ¿cuándo vas a ser técnico de primera división? Si no vas, Ricardo. No, tenés toda la razón. Hay que arriesgarse y hay que buscar ir hacia arriba. Hay revancha, dejalo eso atrás y va a haber revancha porque ya demostraste, ya fuiste campeón. Y eso te da currículo, el currículo de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!